hola a todos como estáis espero que estéis muy bien pues bienvenidos a este nuevo vídeo tengo por aquí bueno un mini puzzle un reloj watch que no me acuerdo cuál es es un samsung vamos a ver qué nos pone por aquí el gear s3 frontier como decimos por aquí un samsung gear s3 frontier ale pues nos lo traen así de esta manera todo desmontado como podéis ver y la misión es nuestra misión es soldar esto aquí esto es la botonera aquí hay dos pulsadores aunque no lo parezca pues hay dos pulsadores chiquititos y tenemos el cable flex este pues que se les ha roto y tenemos que soldar lo aquí pero bueno yo creo que este reloj tiene más sorpresas no sólo esto esto según nos dice su dueño se estropeó porque le entró humedad por el sudor ya veo así a simple vista todo esto de aquí hinchadito como restos de óxido no sé esto habrá que verlo bajo el microscopio además veo así a simple vista cosas raras por aquí toda esta zona de aquí todo este este óxido hoy veo esta parte de aquí también machacada no sé si se puede ver cómo está hundido hacia abajo esto parece como si fuera una chapa metálica o de cobre y esto de aquí machacado hacia abajo lo veis perdón por el ruidito este es la vecina que está teniendo ropa y no sabe que existe una cosa que se llama lubricante bueno pues nuestra misión es soldar esto sólo aún así pues no sé hay que verlo bajo el microscopio porque así es que no es imposible soldar resto de esta manera no sé si al final consigo soldar lo intentaremos puedes montarlo ver si funciona si no funciona pero no sé yo por aquí tenemos un conector esto está tocado estaba ya manipulado yo no sé si esto esto de aquí que es esto qué es esto lo que parece como una especie de pegamento o grasa o yo que sé que es esto que le han puesto aquí a modo de sello maneja la pinza está está mal está pegajoso está pegajoso vale pues vamos a verlo bajo el microscopio como digo bueno veremos esto de aquí que no sé lo que es parece una chapa no sé no sé será por donde se recarga el reloj la antena vaya la antena o bobina que tiene que haber aquí veo que hay dos conexiones más cositas por aquí que no sé qué será esto de aquí esto de aquí no sé si será no sé es un hierro aquí hay otra cosita por aquí que no sé tampoco qué será es que no lo sé acaba de llegar y esto está pringoso es que está pringoso bueno vamos a verlo bajo el microscopio a ver qué sorpresas nos encontramos pues aquí lo tenemos bajo el microscopio esta es la parte que nos interesa tenemos que soldar esto aquí aunque bueno no veo que esté en muy buen estado yo no sé esto de aquí si es falta de pista o es que no tiene soldadura vamos a ver con una agujita aquí hay puntos de prueba pero las conexiones se realizan a través de estos puentes mirad esto de aquí esta cenita de aquí sucia llena de pelos voy a hacer un repaso primero de lo demás porque esto no no me gusta nada veamos aquí que vivía se veía toda esta zona con óxido madre madre mía cómo está esto madre mía cómo está esto dióxido está fatal fatal cómo estará por debajo madre mía madre del amor en musu esto no está mal esto está vamos requete mal está fatal está fatal se nota hasta donde ha llegado todo el óxido porque está levantado esta pegatina todo esto está fatal fatal vamos a ver otras partes porque esto no uy mirad esto esto de aquí óxido más óxido vaya corto tenía que haber por aquí menudo corto entonces hay que limpiarlo estas machacadas esto de aquí esto de aquí esto esto que es esto que es qué mal qué mal vamos a ver el flex el cable flex cómo está es que ya no me fío el pulsador este está machacado también este de aquí esto de aquí está desplazado la parte esta tiene que ir en el centro aquí se me va se va no se queda ahí tiene que ir esto únicamente es un celo pero bueno ahí hay hay que se va tiene que ir ahí quieto ahí quieto no la parte de la pantalla no creo que haya nada mal si no han tocado tiene este cable flex por aquí o sea el conector con el cable hay dos no parece estar mal ya es buena señal y de este otro vale tampoco parece estar mal esta parte veo que no lo han manipulado de la otra parte tenemos este otro módulo de aquí de las baterías aquí otro cable flex como estará vale no parece estar mal la batería un poquito más chacadita por aquí pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale pues me voy a centrar en lo que hay que hacer que soldar el flex y esto deben ser los leds esto puede ser el led de infrarrojos receptor y emisor puede ser es posible sensor por aquí voy a sanear un poquito todo esto no sé me da la sensación como que aquí le faltará algo aquí aquí pudiera ser le faltará algo pues así esto es lo que hay que hacer otra cosa es que funcione el reloj o no esto va así esto va así aquí vale hay que soltarlo voy a sujetar esto porque si no se me va a mover mucho no sé cómo me será más cómodo quizás así para soldar así vale vamos a medir continuidad bien 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 vale esto está correcto esta soldadura está negrita esto va puesto aquí aquí ¡Gracias! 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 Y esta otra es la que no está hecha, pero bueno, esto ya no era parte de reparación. Y creo que se va a quedar así. Está todo desintegrado. Fuese lo que fuese todo esto, desintegrado. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a dejar que se seque y vuelvo con vosotros. Bien, pues esto ya está. En realidad aquí es donde termina mi trabajo, que era soldar el flex este. Me he dado cuenta de que aquí le falta una pieza, un trozo de plástico que viene de origen, no está. Esto que hay por aquí, que había dicho que era raro, como una grasa o algo, no es grasa. Ahora, al final llego a la conclusión de que esto es una goma, la goma que se pone aquí para que no entre precisamente humedad ni líquidos. Pues esto es la goma que se ha desintegrado. Es la goma desintegrada. Y como digo, aquí termina, es decir, mi trabajo ha terminado aquí. Ahora bien, ¿qué puedo hacer? Intentar montarlo y ver si funciona o si no funciona. Yo no lo sé si funciona o no funciona. El dueño me dijo que lo puso. Es que yo no sé realmente lo que le hizo ni lo que no le hizo. Si le cambió la batería, si no se la cambió. Yo diría que no. O le cambió esta. Yo qué sé. No lo sé. Estaba manipulado, ya digo. Me lo trajeron así, tal cual. Yo no sé si funcionará o no funcionará. Lo que puedo hacer es intentar montarlo. Si puedo, porque esa es otra. Aquí tenemos los botones. No tiene retroceso. Quiere decir que el propio pulsador es el que hace presión para que retroceda. Pues muy mal. Puedo intentar ahora, pues eso, montarlo. ¿Qué puede pasar? Ay, si me cargo algo. Ay, si me cargo algo ahora. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Además, ¿esto cómo va montado? Es que yo no lo sé. Deduzco que esto puede ir... ¿Cómo debe ir esto? Esto puede ir así. Es decir, esto pasaría por aquí, ¿no? Hay dos flex. Es que hay dos flex. ¿Veis? Hay dos. Tiene que pasar por aquí, creo yo. No lo sé. Yo soy técnico, no soy adivino. Y es el primer Samsung de este tipo que veo desmontado. Yo no he visto miles y miles de millones de aparatos diferentes. No me los sé todos. No los he visto todos. Está un poquito complicado. No quiero romper nada. Es que voy con mucho cuidado. Porque ahora ya digo que lo que sucede a partir de ahora es responsabilidad mía. No. 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 ¿Funcione o no? Ya no lo sé Esto no hace nada Ni idea Ni si se tiene que encender Ni si no Algo hace Tiene vidilla O eso parece Se apagó A ver Samsung Samsung Vamos a ver Se ve ¿no? Tiene vidilla Tiene vidilla Aquí hay un relojito Echa un vistazo Gira el bisel A la derecha Para los widgets A ver Pues no Pues no Esto no va Aunque igual le tengo que poner Es la tapa trasera ¿Es posible? Que le tuviera que poner La tapa O no funciona No lo sé Vamos a ver Encender Encendió Esto va así Está funcionando Vamos a ver Si lo podéis ver Gíralo Hacia el otro lado Y Que veo Que veo Que veo Pulsa La tecla atrás Para volver Funciona Pulsa inicio Para encontrar Tus apps Las apps Ya casi Hemos terminado Desliza abajo Para abrir A ver Uy Funciona Toca la pantalla Para apagarla ¿Cómo? Así Inténtalo De nuevo ¿Qué pasa? Toca la pantalla Con la palma ¿Qué pasa? ¡Eh! Dice que sí Que ha funcionado No me digas A ver No me digas Que está funcionando No No puede ser No puede ser A ver Sí Sí No está en hora Pero está funcionando Vale Realiza un seguimiento De tu frecuencia cardíaca Pues debo estar A 5000 pulsaciones De los nervios Dice que midiendo Pues me parece a mí Que va a medir Lo que yo sé ¡Ey! ¡Ey! Pues sí Mira 78 Pulsaciones por minuto O eso dice 77 Ya estoy más tranquilo Yo creo que se lo voy a dejar así Parece ser que salga vivo Tendría que probar el altavoz No había un ajuste Para probar Es que No sé O sea Probar ¿Dónde era? Sí A ver Si hay música No Tengo que conectar al teléfono Aquí era Esferas Sonido y vibración Vibrar con sonido Volumen Melodía Melodía Ah, pues está sonando Anda, anda A ver Si es el altavoz Esto Sí, sí, sí Todo lo que hay aquí Es el altavoz Es un altavoz Pizoeléctrico Es un altavoz Pizoeléctrico Vale Melodía A ver Multimedia Funciona Funciona Notificaciones Funciona Sistema Tic, tic, tic La voz de Bixby ¿Quién es Bixby? A ver Pues vaya Tiene una voz Que parece un pito solo Bueno Que no me enrollo más No me enrollo más Venga Lo voy a dejar ya así Ya digo Mi trabajo Mi único trabajo Funcionase o no Era soldar El cable flex Nada más Lo que he hecho Hasta ahora Ha sido ya Pues por iniciativa mía Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Lo que hago Y como lo hago Podéis dejar un me gusta Si queréis Si no estáis suscritos Os podéis suscribir al canal Es gratuito No se paga nada Nadie os va a cobrar Absolutamente nada Y bueno Y ayudáis a que el canal Siga creciendo A que cada vez Seamos más Y yo Pues a que pueda Seguir subiendo vídeos Como este De cositas como estas Igual Alguno Nunca ha visto Un Samsung Gear Por dentro Pues más o menos Se puede Ver Pues lo que hay Lo dicho Nos vemos aquí En el próximo vídeo Reparando de todo Cuidaros ¡Gracias! ¡Gracias!